Bueno parceros, bienvenidos a un nuevo video. Bueno parceros, el video hoy va a ser corto para informarles algo sobre la moto. El día de hoy, vamos a ir a llevarla ahí a la Giro. Va a entrar por tema de garantía, creo que es por batería lo que me pudo decir el asesor de allá de la Giro, el del taller, jefe de taller pues. Resulta que cuando la prendo, esta arte de una se apaga la pantalla. Y pues me parecía, o sea yo veía que eso no es normal. La moto siempre cuando la ha prendido nunca se ha apagado la pantalla. Y el repeso, aparte de eso, coge y hace como, no sé, como si fuera perezosa para prender, ya. Obviamente he tenido otras motos y pues claramente yo puedo decir que es batería. Entonces la semana pasada fui a la Giro, pregunté, me dijo si puede ser batería. Entonces el día de hoy vamos a ir a llevarla, a ver qué nos dicen, ojalá que sea batería, no sea nada más. Igual la moto toda está en garantía, la batería, la garantía de la batería cubre hasta los 12.000 kilómetros. Y ahí para allá ya no, no se hace parte de garantía de la Giro. Entonces vamos a ir a llevarla para el 0, a ver qué nos dicen. Y listo, el resto, nada. Eso es como el único pues detallecito. El resto, la moto normal. Bueno, yo creo que para más de uno, para más de un motociclista que transita por aquí, por la quinta, saben lo horrible que es transitar por aquí, coger el túnel. Entonces, últimamente en este pedazo de aquí, pues la línea está marcada casi como para tres carriles. Uno, dos, sí, tres. Y el de las ciclas. Pero últimamente ya se han hecho cuatro carriles de carro, perdón. Y pues el de las ciclas toca uno de las motos porque obvio no deja espacio. Entonces, aquí toca así. Creía que en las ciudades principales también. Entonces, mira, todo lo que es carro y de ciclas toca meterla de las motos porque ya no hay cómo pasar. Y aquí toca el famoso zigzag. Porque hice detrás de los carros. No. Pues coge la tarde. Igual, la idea es pues, o sea, no es recomendable y creo que obviamente obligatoriamente no está en hacerlo. Pero si por lo menos va a hacer un zigzag, va a hacerlo como sin cometer ninguna imprudencia, ¿no? Y respetando a los demás. He visto más de uno que coge y se sajea y eso de aquí para allá y golpeando espejos de carro. Pues, la idea no es esa. Y aquí estamos entrando al famoso túnel mundialista. ¿Dónde? No. Esto es un caos, la verdad. He hecho unos videos que a la gente de pronto no le ha gustado. Pero a ver, les explico. Aquí toca andar así. Yo creo que el que tiene moto, el que tiene moto me entiende. El que tiene carro, obvio no. Pero el que tiene moto toca así. Mira, este, por lo menos este carril es de motos, perdón. Y qué hacen los carros. Se van por este carril. Saben que como este es el que menos transitado está, se van por este. Y ya llegando allá a la última curva, se voltean a mano izquierda. Para poder voltear, sí, pilla. Pero entonces, imagínense, a uno le toca mamarse a todo esto. Y comenzaban a frenar. Hay veces comienzan a poner direccionales. O no los ponen de que quieren meterse después, ¿no? Entonces, ahí uno queda como sano. Vamos a ver si este va a voltear. Y les explico lo mucho. Van a ver lo que les quiero decir. Yo por lo menos voy derecho. Voy para la carrera primera. Si no crees que los que tienen carro no entienden que... Es que los carros son más grandes, ¿sí? Las motos, mira, este va a voltear, vea. Lo que les dije. Este fue por el carril y va a voltear. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que el de las motos es más rápido a la hora de usted cruzar, ¿sí? Hay algunos que lo hacen de una forma, pues, que no deben. Lo hacen muy brusco. De pronto, incomodando al otro conductor. Pero un carro, un carro, de pronto, al ser más grande es más complicado, más peligroso. Pero bueno. Yo creo que para que tiene esa moto me entiende cómo es ese túnel mundial. Está listo, la verdad. Saben que ahí toca zigzajear, andar entre líneas. Les toca sí o sí. Normalmente yo siempre ando por el carril que se supone que es de motos. A la verdad, a mí no me gusta estorbar. Pero así como no me gusta estorbar, tampoco me gusta exacto andar lento. Yo voy por mi carril, espero que esté despejado. Por lo menos este se metió de una. Sí, puso direccional. Pero no entiende que es que no poner direccional quiere decir que tenga que meter de una. Bueno, muchachos, ya estamos llegando acá a la giro. Bueno, muchachos, estos videos los hago. Estos videos los hago es para que... De pronto si tienen esta moto, de pronto les llega a pasar algo, pues ya sepan, ya. Es chévere pues que de pronto tengan un poquitico más de referencia a la moto. Bueno, todo está cerrado porque todo está temprano. Pero tenemos que ir llegando de una vez. No está solo, somos los segundos. Bueno, parceros, vamos a ver qué nos dicen el día de hoy acá con el tema de la moto. Bueno, vamos a ver si... Si les puedo explicar lo que les digo que tiene la moto. Entonces yo abro aquí, bajo el switch, ¿no? Así que lo que lo voy a prender, ya. Escucharon y vio cómo se apagó el display acá de la pantalla. Entonces, lo más probable es que sea batería. Entonces, vamos a ver qué nos dicen, parceros. No, parceros, ya dejamos la moto ahí en la giro. Pues sí, efectivamente, como que sí es batería. Entonces, lo bueno es que la entregan. Bueno, acaba de resaltar algo, muchachos, de pronto, para los que no han leído el manual. La garantía de lo que es sistema eléctrico con la batería son de los 12.000 kilómetros. Para que lo tengan en cuenta. En caso de que pronto no le dan el manual o algo, para que lo sepan. Entonces, la moto mía tiene 10.000 kilómetros. Entonces, pues la ventaja es eso, que todavía estaba en garantía. Entonces, ahí la dejamos. Nos pregunté que de pronto tiene un costo adicional o algo sobre lo que le vayan a hacer. Me dijeron que no, porque igual eso es garantía. Igual ahora que la reciba, vamos a ver que nos encontramos. Entonces, bueno, parceros. O sea, ahorita recogerla y a ver qué información tenemos de más. Bueno, parceros, ya estamos yendo acá a recoger la moto. Ya nos llamaron. Que ya está. Se demoró como dos horitas. Eso sí me dijeron que eso no demoraba mucho. Entonces, bueno, ya estamos aquí caminando. Ya al fondo está la gira. Vamos a recoger la moto y vamos a ver qué nos dicen o qué. Bueno, parceros, ya nos acabaron de entregar la moto. Bueno, tuvieron que cambiar batería porque la batería ya estaba mala. La pusieron a cargar, pero ya no está recién cargado. O sea, que la batería se dañó y tuvieron que cambiarla. ¿Cuánto me tocó? Nada. ¿Cuánto me tocó pagar? Nada. Eso era garantía. Bueno, vamos a ver. Ahí ya prende. Vieron que no se apaga el display de la pantalla ni nada. No tiene que pasar eso. Entonces, en caso de que pronto tengan esta moto o la versión, la T, que es la Touring, ya saben que si les pasa eso, entonces es batería. Entonces, eso fue. Firme, listo, garantía y ya. Entonces, esa es la única novedad que tenía la moto. Ah, otra cosita chiquitica era que cuando yo la prendo en las mañanas, o sea, digamos, las dejo ya reposar bastante, en este caso, pues, en las mañanas, cuando yo prendo la moto, yo la prendo de esta T, normalmente como esto es Full Injection y todo eso, pues, ella no tendrá que acelerarla de nada, solo con que presiones el botón de encendido, ya. Ahora, prende y listo. Entonces, esta yo le hundí el botón, la prendía y a los 10, 15 segundos se apagaba. Volví y la prendía y normal, pero pues no tiene por qué pasar eso. Le comenté a ellos, entonces me dijo que era que la bujía tenía como que, pues, limpiaron la bujía, que tenía como que algo que se veía y que no era, no se veía bien y ya. Entonces, eso fue lo que me dijeron acá. Entonces, vamos a ver, pues, qué tal se comporta. Mirar a ver si más rato que... La verdad, llego al trabajo, ya no la saco más. Ya está finalizando tarde. Ahí me di cuenta si sirvió o no lo que le hicieron. A ver, bro, por ahí no cabes. Entonces, bueno, parceros, eso fue el video de hoy. La verdad era corto porque quería después mostrarle de pronto cositas que de pronto pasan con la moto para que sepan, por si en caso que le lleguen a pasar, pues sepan de pronto. De resto, como les digo, no he tenido problema absolutamente de nada. Entonces, bueno, parceros, espero que les haya gustado el video. Ya nos veremos en otro.